Usted se puede imaginar una Navidad sin Jesús, usted se puede imaginar una temporada sin Jesús, es como si el cielo no tuviera estrellas o un jardín no tuviera flores, yo creo que la razón principal de esta temporada no es el regalo que uno ofrece sino lo que nosotros podemos recibir por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y esta Navidad nosotros tenemos que compartir alegría, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado, hay gente que camina sin fe y esperanza, la gente en este tiempo empiezan a beber, empiezan a hacer fiesta, terminan la fiesta y al otro día cuando se levantan la resaca, no se acuerdan de nada de lo que hicieron La paz momentánea o la alegría momentánea les duró menos de 5 o 6 horas Lamentablemente así vive un mundo sin Jesús, una Navidad sin Jesús, la Navidad que yo celebro no está dedicada a un solo día La Navidad que yo celebro son los 364, 365 días del año, mi Navidad es perpetua, es eterna, porque yo celebro a Jesucristo, yo adoro a Jesucristo Amén Santo Dios y yo quiero compartir con ustedes que la alegría no es la temporada sino Jesús de Nazaret en nosotros Y esa es la alegría que tú tienes que compartir, esa es la alegría que cuando te reúnas en familia vas a dar de gracia lo que por gracia has recibido Y esa es la alegría que tú tienes que compartir con ustedes